El sábado 25 continuamos con el segundo festival de la caña, lo dulce de nuestra tierra, con imágenes de los niños pintando figuras de yeso y acompañados de una obra de teatro por parte de Ontology Time, quienes nos llevaron a la historia del principito, para después viajar por varios estados de la república con las estapas presentadas por el ballet folclórico Nuestras Raíces de Tlaquepaque, Jalisco. Entre el ambiente familiar que se sentía y un aire que empezaba a refrescar la tarde-noche, llegamos a la parte musical, donde disfrutamos del ritmo de los primeros del rancho y terminar bailando con el sabor de la sonora sabrosa. Así, transcurrió en un ambiente increíble el segundo día del Festival Cultural de la Caña 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!